Hola gente como estan? Bueno esto iba a ser un 24 horas de posados con mi mejor amigo que me ve nadie que esta ahi Pero al final no se pudo hacer por una gran noticia Y tenemos... ¿Quién me... Como estabas diciendo al final se cancelo por una gran importunidad para la liga Si antes le hablaron... Si antes le hablaron a que abra el gran Rex de Marama Migo como te sentis? Me siento super bien, super feliz, contento, muy emocionado y no caemos Estamos yendo a la casa de Dani porque va a venir el guitarrista de Nico Para ensayar y todo eso y no le vamos a comer algo Así que va a ser mi primera vez que veo detras de todo como es un concierto y ustedes lo van a ver conmigo Para mi la portada de atrás tiene que ser Nico en pelotas mostrando el cambur Estaba mostrando el camburon Si, para traer a la gente, asi viene mas gente amigo No, eso no seria un cambur si no seria un chocheco ¿Que es eso amigo? Un chocheco, busquen coque Miren lo que le dice a los chicos, el mio dice Topi El Nico pegado Justo se lo hice hoy Y justo la llamaron Para mi fue el amuleto Ay amigo te lo sacaste yo recarado, teniamos los tres Ay lo rompi Y ahora mi suerte se fue a la chota Te amo A su pucha Ay 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 Estas matagatas eh ¿Todo bien? Bien 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 Escuchá ¿Te enteraste de la noticia? Que no son Que ahora voy al Grand Rex Que no te lo sacas la regla ¿A que? Abrir el show de Marama ¿En serio? Si Me acaba de llamar Diego hace un toque y me dijo que... Que nada, que se quiere ir a abrir el show Que grande hijo Como papi Re piola no? Volvés Volvés Obvio Con todo Vamos a estar pegados Como papi Como papi Hola mi Rex Acá llego A romper el estudio La discoteca con el Dano Muchas gracias a la gente por venir en serio A ver tu boleto Siento que tuvieras un churrito Voy a ver Grand Rex Estoy muy emocionado A ver como esta la gente de Grand Rex Uy está cool Está cool Estamos ahí en el backstage Y allá está la gente Entonces uno se suma así Amigo alto Gorila Nos vamos Ya estamos yendo a la prueba del sonido Nos vamos yendo a ver Llegamos El segundo No con el señor ese ¿Donde? Ay? Ay tu boludo me cagé todo hijo de puta ¿Qué? ¿Quién habla? Está hablando, está hablando Ay boludo ¿Quién es? Ay me cagé todo No habla, no habla santa Ay me cagé todo boludo mi primer show, quien lo diría estamos por hacer la prueba de sonido para abrir el concierto de Marama en el Gran Brecht miren lo que es, está mi cuadro de sonido cuanta gente que vino amigo sí señor me contaron por ahí por el cucaracha tengo nervio de como me deje el amaquillador no, el amaquillador es crack amigo bueno escúchame, hiciste un gran crack ya estábamos a sacar pedos a Fede de grabar un video con una piba, re pesada y ahora un video posado, una ridícula pero bueno esa Fede que viene justo al show porque si no, imaginate grabar con ella todo el día posado medio que no la banco, grabar un video con la mina posado un dolor de huevo estamos yendo a ver si hay gente vamos a ir a echar un ojito a ver si hay gente está más cerrado que tu mano un olor a ano un olor un olor a ano un olor a mierda un olor a mierda como si había un baño ahí pero todo el mundo cagaba encima un olor a mierda un olor a mierda yo no, yo acá, acá todos los enamorados ok acá esta canción es una canción un poco triste o él quiere devolver casi las horas a ver se amor es lo que tan lo piso le devolvería a cada hora ¿Sabes qué llamamos, Ibas? ¿Sabes qué llamas? ¿Sabes qué llamas, Nico? Sí, mamé, loco, que tengo que estar nuevo, ¿sabes que lo hiciste en mi show? Ya estamos, gente, en serio, cuídense. No me entiendo perdí, no tenerte aquí me está matando. Otra, hacerme, hacerme girar, Marco. No, 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 no. A ver si me caigo.